Veo ahorita una minuta que aparentemente, como la estamos viendo y la estamos conociendo, se le dan facultades al presidente de alguna manera en los transitorios para poder operar estos cinco años con el ejército en las calles, no trastocando de alguna manera el texto constitucional per se para la conformación de la Guardia Nacional, que sería de un trabajo civil. En la manera en que la leí y estoy interpretando es dentro de la constitución que da un mando civil y en el transitorio se le da un permiso al presidente de forma temporal para que atienda la seguridad con el ejército en las calles. No estoy a favor de una militarización y mucho menos una militarización permanente y dejé muy claro que como estaba el dictamen apelaba a eso y que no me parecía correcto y, por otro lado, no quería yo mandar un mensaje de que no estuviera de acuerdo en términos de lo que es la Guardia Nacional, porque sí estoy de acuerdo, no con mando militar como estaba propuesto en ese momento y había una manera de quedar en un intermedio, habiendo hecho la reserva que hice y habiendo subido a tribuna a dejar mis puntos sobre las IES y eso fue lo que pensé que era lo correcto. Igual que siempre, no tiene por qué cambiar, no, o sea, más que una entrevista esta parece que es como una cuestión personal más que de otra manera y me parece que no es la... ¿Por qué tendría que cambiar mi relación? Me parece que no es una pregunta, digo, casi le digo, pues pregúntele a él, ¿no? O sea, es así como medio absurdo y me parece hasta de mal gusto la pregunta. Y luego, o sea, vuelvo a lo mismo, parece que no conocen al presidente, al presidente no tiene asunto cuando se dice, o sea, no es alguien que te pida que estar de acuerdo con él en todo ni mucho menos, en la vida nadie está de acuerdo con todo mundo, me parece que son preguntas facciosas, me parece que son preguntas donde buscan picarle el buche a unos para ver si meten hebra, para ver si sacan hilo, y me parece que no es una pregunta que aporta. Habría que preguntarle a los que se dedican a esta parte. Yo, lo que yo vi en un inicio es una estrategia que rompe con parámetros de lo que tradicionalmente estuviésemos atendiendo y que cierra la pinza haciendo una propuesta muy clara legislativamente hablando para poder que sea delito grave el término del huachicoleo, y por otro lado, atendiéndolo desde el punto de vista, vamos a decirlo, policíaco, si así se pudiera decir, porque ya lo ha dicho ahorita el propio Durazo, que se tienen, no sé, detenidos a una cantidad de gente importante, ahora falta que no se detengan, digo, yo no sé qué perfiles han sido, pero falta que se detengan a los que mueven los hilos a través del huachicoleo. Hay un clamor general, nacional, de que así sea. El que te quiera hacer el mal, te lo va a hacer. Lo vimos claramente con el Papa, lo vimos claramente con Kennedy, en términos de que nunca aguanta una seguridad cuando alguien tiene la intención de profesionalmente hacerte el daño. Cuando digo profesionalmente estoy hablando de buscar un mecanismo para destruir a alguien en términos de hacerle daño con tecnología y con mil cosas más, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Hay una propuesta, inclusive media intermedia, vamos a ponerlo así, digo, yo no quisiera decir lo cuidado o lo cuidabe, hay mucha gente dentro de la propia estructura de seguridad del propio Estado que pudiera hacerlo. El nombre que le pongas termina siendo lo de menos. Yo creo que la parte importante aquí de cómo es en el cómo. Y en el cómo es, históricamente se ha dado que a los presidentes de la República los ha cuidado una valla que aleja al presidente de la realidad. Y yo creo que esa es la parte que Andrés Manuel ha buscado, o el presidente ha buscado, no perder el contacto con la realidad, porque ha sido uno de los grandes daños que le ha hecho a este país el que los presidentes vivan una irrealidad. Los compromisos que hicimos en campaña de los 13 puntos que dijimos quedan, no lo voy a decir en ese orden, pero las que quedan pendientes son la reforma educativa, consulta popular, revocación de mandato, fuero y ahorita pues vendría la propia minuta del Senado. Creo que son los cuatro o cinco puntos que nos quedan pendientes. No es la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni la democracia, ni no la democracia en términos de lo que queramos. Y esta otra vez es una pregunta, es ¿cuándo se vale, y cuándo no se vale, y cuándo es la planadora o no? Yo preguntaría si esta pregunta se la podemos hacer a los 30 millones de mexicanos que le dieron el voto a Andrés Manuel y al Congreso y prefirieron una mayoría de la manera que la decidieron en el Congreso y la pregunta es si se vale respetar a las mayorías. Esa sería la pregunta que yo le haría a usted. Yo digo que para eso está el fiscal y que el fiscal haga lo que está obligado a hacer, esa es una, y por otro lado tenemos mecanismos que le corresponden al propio proceso, uno de ellos es la Auditoría Superior y otro de los mecanismos es la propia función pública y la fiscalía, que cada uno de estos mecanismos que existe o de cada uno de estos entes que le toca atender este tema lo atiende y que el presidente haga su chamba, que es gobernar. Creo que una de las cosas más importantes que se ha dado es el cumplimiento a algunas de las promesas que le hizo en campaña, y digo algunas porque va en un proceso que ha sido la entrega del recurso a los adultos mayores, que los adultos nos han mandado varios mensajes agradeciendo que esto ya esté sucediendo y dándose como una realidad o como un caso ya sucediendo. El tema de estar atendiendo el robo de combustible, el tema de estar tendiendo una mano o una alternativa para encontrar la pacificación en términos de encontrar una salida distinta al tema de Venezuela, y creo que eso podría decir que son algunos... Ah, y bueno, no presumamos más porque creo que es algo que vale la pena presumirse bastante, es todo el término de la austeridad con la cual él ha encabezado de una manera muy congruente. Yo hubiera manejado distinto el tema de las estancias infantiles, que tiene de alguna manera tres entes ahí, creo que es fundamental separar los entes en las estancias infantiles. Se me ve el problema como un solo tema, y son tres temas que se tienen que manejar ahí. Uno de ellos es el tema de los niños de los tres a los cuatro años que deberían de estar en la Secretaría de Educación atendidos, y el gobierno de Peña y el gobierno de Felipe Calderón no hicieron la tarea de ir preparando los espacios físicos para que estos niños y estas niñas fueran atendidos porque le era más barato a través de este mecanismo. Entonces queda ahí un tema que ver desde qué perspectiva se va a lograr atender de aquí a septiembre, que es cuando entra, o de aquí a agosto, que es cuando entra el próximo ciclo escolar. Y por otro lado está el tema que también ni Peña ni Felipe fueron capaces de hacer, de cómo lograr que las madres trabajadoras se atendieran desde la perspectiva que les correspondía del derecho porque ya pagan el IMSS. Y ahí también, por una cuestión, creo yo, económica, les salía más barato hacerlo a través de este mecanismo y decidieron usar el mecanismo sin llevar a las estancias infantiles a un proceso adicional de llegar al tema de una mayor profesionalización para cumplir con los requisitos propios del IMSS y convertirse en guarderías, por ponerlo de alguna manera. Y creo que es la propia Secretaría del Bienestar la que le toca atender a los grupos más vulnerables y es la que cubre la parte que el presidente ahorita ha dicho que será manejado a través de los... entrega directa del recurso a las madres trabajadoras. Las primeras es reconocer el resultado electoral. Esa es la primera. La segunda tendría que ver con captar que la manera en que cada quien avienta su odio, su enopo, su inconformidad, su coraje, su desacierto, su frustración y todos los adjetivos que le queramos poner con los que vive cotidianamente, lo único que hace es... ni siquiera están hablando del gobierno, hablan del estado de ánimo personal que cada uno de estos vive. Y creo que una de las cosas importantes habría que ser voltear a ver si estoy feliz con mi vida o no y entonces entrar a la discusión nacional. Es que es una cosa que la gente la sacó de una manera que parece simpática en términos de decir cómo le digo yo como joven a una persona que es mayor, la veo casi de la edad de mi mamá o más grande, yo digo como una ruca y cómo le digo. Y pues digo, qué padre que la gente tenga la posibilidad de expresarse y bienvenido. Primero, creo que no es tiempo de hablar de lo que sigue todavía en términos de decir, híjole, y si veo que a México le faltan muchas gobernadoras, pero, y aquí sí lo pongo así como un pero, no podemos votar por una mujer solamente por votar por una mujer, tenemos que votar por las mejores opciones. Y aquí la pregunta es, si las mujeres que están preparadas, si las mujeres que tienen y preparadas, me refiero que están listas para asumir un cargo de una naturaleza, llámese alcaldía, llámese gobernatura y eso, se van a atrever a dar este paso. Y si se atreven, que los mexicanos, en cada una de las entidades federativas donde vivimos, tomemos la decisión de votar por quien mejor preparado esté. No es una cuestión de faldas, es una cuestión de preparación y en términos de vinculación con la sociedad de honestidad. Te voy a decir, otra vez si lo digo mucho, me gusta vivir el presente, estamos al mes de, todavía ni febrero se acaba, falta mucho y te digo, de aquí a mañana pueden pasar muchas cosas. Todavía peor, te digo, todavía peor. Si no veo de aquí al 21, menos ver después, ¿no? La valoraría donde esté, no tiene que ver con dónde estás y no tiene que ver con las enseñanzas, sí, una de ellas tiene que ver con el tratar a la gente por igual, la otra tiene que ver con el tema de no mentir y la otra es de que el dinero público debe ser usado en beneficio de quien debe ser, que es la sociedad y no necesariamente en beneficio de los bolsillos de los políticos que se lo llevaron por mucho tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.